No hay muchas cosas por corregir, yo me tengo que adaptar a lo que quiera el técnico lo más rápido posible, junto a los compañeros nuevos, a los que ya estaban, así que bueno, trataré de dejarlo en cancha y tratar de adaptarme a lo que él quiera. Justamente eso, Johnny, ¿cómo es el proceso de readaptación a este atlético con el tiempo, ya con el campeonato comenzado? Por ahí un poco me ayuda, porque bueno, ya mi segundo paso por acá, hay chicos que conozco, hay algunos nuevos, también tengo que conocer, así que bueno, trataré de que sea lo más rápido posible para aportar al equipo. ¿Cómo estás vos físicamente? ¿Ya estás haciendo fútbol? Bien, 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 venía haciendo la pretemporada bien, todos los días no dejé de entrenar, así que bueno, hoy pude hacer un poco de fútbol, conocer a mis compañeros nuevos, así que bueno, contento por eso. Johnny, ¿cómo consideras tus pasos anteriores por New West? Bueno, no fue bueno, la verdad que no tuvo un semestre bueno, el equipo tampoco, y la verdad que bueno, tratamos de que las cosas salgan bien, pero no pudimos hacerlo en el campeonato, y la verdad que bueno, ahora volví y contento por eso. Bueno, y a ver, ¿qué análisis haces de lo que fue la derrota en la fecha pasada con Anus? Y duro, porque siempre uno, a ver, quiere empezar este torneo ganando, y más de visitante, pero bueno, no se pudo, no se pudo, te vuelvo a repetir, tratamos de mejorar esas cosas al partido que viene ahora con Huracán. ¿Es difícil esto, Johnny, de ir armándose sobre la marcha, sobre el torneo, tratar de buscar el mejor rendimiento? Sí, siempre es difícil, siempre, porque bueno, tener tantos los jugadores que ya venían jugando el semestre pasado, chicos que van a venir, van llegando, así que bueno, tratar de adaptarse lo más rápido posible para lo que va a ser el torneo, que ya empezó y no hay tiempo.